¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, un capítulo más por aquí. Espero que estén bien de salud. Te acuerden que esto ha sido muy delicado. Como pueden notar también he hecho mucho más vídeos de sitios en vez de actividades porque todo está cancelado, todo está cerrado. Simplemente en la casa como a todo el mundo le ha tocado. Pero bueno, quería mostrarles este sitio que siempre me ha gustado. Hice un vídeo de música este invierno aquí. Se llama Chamblee, la ciudad se llama Chamblee y este se llama el Fuerte de Chamblee. El río que ven al lado también no es el Saint Laurent, sino que se llama Richelieu, que es otro río muy importante, no tan importante como el Saint Laurent, pero pues igual era muy importante. Y este fuerte fue creado realmente para defenderse de los indios, que los indios eran los iracuay, aquí. Entonces, fueron los franceses que vinieron en 1667 y lo hicieron para defenderse de los indios. Se quedaron aquí hasta 1780 más o menos, que fue los ingleses que lo cogieron después, lo arreglaron, hicieron tres más y parte de lo que por lo que lo construyeron los ingleses fue para defenderse de los americanos, porque los americanos quisieron invadir Canadá en ese tiempo. Así que aparte fue, se aliaron con los indios y todo y defendieron a Canadá contra los americanos. Así que espero les guste, es un sitio muy bonito, me parece que es un sitio muy bonito, el fuerte en general muy bonito. Así que les voy a colocar unas imágenes ahí que la disfruten y nos vemos en el final. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estos fuertes al lado de los ríos Como ven hay dos ríos que llegan Hay unas con puertas O sea que era navegable Imagínense la manera de poder comercializar Y transportar todo lo que necesitaban También les quise mostrar mucho las ventanas Por donde sacaban los cañones Y todo Me parece que es una construcción muy avanguardista De lo que he visto aquí Y sobre todo con esas esquinas tan especiales Como ven para darse más acceso A más cosas Y aquí terminamos Muchas gracias por el apoyo Por estar ahí Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias de nuevo Que estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video